Como comentábamos en el bloque anterior, la Municipalidad de Paraná, desde la Dirección de Habilitaciones, está clausurando fiestas que son clandestinas. Incluso el domingo pasado hubo una fiesta también en calle Balvin que fue clausurada y esto tiene también algunas consecuencias en cuanto a los organizadores que comienzan a tomar algún tipo de precaución o no, tratan de evadir estos controles, es por eso que está con nosotros Orlando Gómez que es Director de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad y Fabián Rueda, Subdirector. Muchas gracias por venir. No, por favor, a su disposición. Bueno, es tan así que todos los fines de semana están haciendo clausuras de fiestas. Sí, sí, se ha intensificado un poquito, tanto como los eventos no autorizados como las previas que se les llama. Nosotros, en conjunto con el señor Subdirector, que generalmente se ha abocado más en la parte nocturna y cuando es complejo requiere también la ayuda de la policía y vamos en conjunto a hacer los operativos. En esta instancia, el domingo a la madrugada, nosotros tuve la noticia del señor Fabián Rueda que estaban trabajando sobre una presunta fiesta clandestina y fue precisamente el señor Antoñú que se comunica conmigo, el comisario general para que procedamos en consecuencia con la ayuda de la policía. Nos contratamos en ese lugar, que era calle Balbini, cortada 864. Y ahí percatamos la presencia de jóvenes, muy jóvenes, y con un cobro de entrada de 300 pesos. Lo más llamativo que el que se hacía decir ser titular estaba intrusado en la casa y una tercera persona le había alquilado, él le había alquilado a un joven para desarrollar esa fiesta que no contaba con ninguna autorización. Claro, un doble delito. Fabián, en este caso puntual, ¿cómo hicieron para detectar? ¿De qué manera llega a ustedes esta información? Nosotros trabajamos a través de las redes sociales, tenemos personal que trabaja sobre redes sociales y ahí donde detectamos estas fiestas clandestinas, que son las denominadas previas. Esto no solamente ocurrió este fin de semana, sino nosotros vemos por ahí con un grado de irresponsabilidad también que hay instituciones intermedias que le alquilan a estos jóvenes. Tenemos el camping de Soever, el clavo de centro de comercio, donde nosotros nos presentamos y los responsables son menores de edad. Es decir, esto no se puede hacer, tenemos la ordenanza 75-94 que prohíbe el consumo y venta a menores de edad. El fin de semana anterior estuvimos entre las 5 y 6 fiestas clandestinas, donde hablamos con quién organizaba y suspendieron. En este caso, la que ocurrió el día domingo, nosotros estuvimos trabajando a la mañana, estuvimos de las 16 horas hasta las 22 y luego de las 0 horas hasta las 3.30 que cerró el acta y logramos el desalojo de los chicos que estaban en esa previa. Sin ningún tipo de seguridad, no había ningún tipo de elemento de seguridad, era una quinta intrusada. Quien organizaba eran menores. Esto fue público porque tomó conocimiento en algunos medios, donde nombraban un bar centro y donde rendían las entradas y las invitaciones se hacían por privado. Estábamos hablando de 300 chicos, entre 250 y 300 chicos de los que se desalojó. En esto decir, la verdad que la colaboración que nos brinda la policía de Entre Ríos es también para destacar, porque si no, no lo podríamos hacer. Esto también para remarcarlo, ¿qué pasa si no se comprueba que están cobrando entradas para ingresar a este tipo de fiestas? Sí, pero no está autorizado. Claro, seguro. Tienen que tener la autorización correspondiente para hacerlo. Pero además, digamos, también hay... Y la demanda de los vecinos también. Claro. La demanda de los vecinos que están inquietados por esa concurrencia masiva de chicos. Todo es una fiesta privada. Sí, todo esto de evento, nosotros lo tomamos porque los publican con un precio y un monto y la hora. Claro. Y cuando nosotros contratamos un lugar, tienen una lista de invitados, digamos, previo al pago de esa entrada, ¿no? Ese es donde nosotros decimos que no se puede hacer porque hay un cobro de entrada explícito. Lo publican en redes sociales porque los jóvenes se manejan así con los montos, que va una pérdida de 50, 80 a 300 pesos o 350 pesos. Miren, hubo una previa otro día que se hizo el día sábado y con todos los requisitos que fue la del Club Robin. Sí. Hice una presentación previa, 60 días antes, con un costo de entrada, policía adicional, elementos de seguridad. Acá, a través de la dirección general, se le dio la capacidad del predio que ellos iban a ocupar. Y la verdad fue una fiesta sin ningún incidente. Y la responsabilidad de quienes la organizan, que no vendieron entradas a menor edad. Claro. Nosotros estamos trabajando hace 3, 4 meses con el contribuyente, con el extinio en un comercio. Un ejemplo fue lo que se desarrolló el día domingo con los chicos del último día. Es decir, había dos lugares, tanto el Parque Urquiza como el Hipódromo. Nosotros con el director general nos abocamos a trabajar en las notificaciones previas de lo que eran las zonas aledañas. Así mismo lo hicimos en la zona del Hipódromo. Y trabajar en conjunto, a veces entre Estado y privado, tiene su resultado negativo o tiene su resultado positivo como los que llevamos el día domingo. Donde por decisión propia, aquellos comercios que tenían abiertos sus lugares, no expendieron bebida alcohólica. Y no solicitaron un punto fijo para la verificación que así no lo estaban haciendo. Se vendían gaseosas, galletitas, digamos todo lo que los jóvenes consumen a la madrugada. Pero fue una decisión propia por aquellos lugares que estaban abiertos de no expender bebida alcohólica. Eso quiere decir que está dando fruto el trabajo que estamos haciendo en la dirección general en cuidar a los jóvenes en las noches de disfrute. Yo creo que por ahí los padres no medimos las consecuencias cuando no hay control de un adulto en este tipo de fiesta privada. Es decir, nosotros tuvimos una experiencia en lo particular el día de la madrugada del domingo, donde nosotros estábamos con el personal trabajando, nuestra camioneta identificando a la dirección de la municipalidad. Hablamos con algunos padres que depositaban a sus hijas ahí, todas menores de edad, diciéndoles que no la dejaran porque esta fiesta en cualquier momento iba a ser desalojada. Y la respuesta me sorprendía. Que se la arregle después. Y una respuesta que por ahí un poco molesta, molesta en ese sentido, porque ese mismo padre, si la fiesta hubiese transcurrido, sin ningún tipo de mayor controlándola, le ingesta el alcohol, al primero que le reclama es al Estado. Es a nosotros. Y nosotros le estamos diciendo, por favor, no me la deje, porque la vamos a cortar. Entonces pedimos también que se involucren los padres en cierto sentido, como a la institución intermedia, como lo estamos trabajando con los boliches, como lo estamos trabajando con los drastos, como lo estamos trabajando con los bares, que hemos tenido, la verdad, una respuesta espectacular lo que fue este fin de semana. Es decir, todos trabajaron. Es un rubro donde son empresarios. Pero supieron escuchar lo que habíamos planteado de trabajar todos juntos con los jóvenes. Él hacía hincapié, perdón, hacía hincapié en los boliches también, en los controles que llevábamos adelante nosotros. Nosotros hace dos sábados atrás, también en un boliche de calle Bravar, tuvimos que desalojar alrededor de 25 menores que no ese día en los 13 años. Que dentro del boliche los mayores compraban bebida y le daban a los menores. Yo pienso que tienen que ser responsables los dueños de los boliches también. No existen las legislaciones vigentes que tienen que cumplimentar. Al medio tiempo le hago hincapié en un llamado de atención también para el centro comercial, en lo que concierne que esto que detectamos el domingo, los chicos habían adquirido la entrada en un comercio muy popular de la peatonal. ¿Dónde se les vendía la entrada? Yo le pido a los grandes comerciantes que se asesoren a través de la dirección de benditaciones, que si ellos van a vender, que están en todo su derecho, van a vender las entradas anticipadas, que se asesoren ante la dirección de habilitaciones, si están autorizadas esas fiestas o no. Si no caemos las mismas, en la clandestinidad. Seguro. Esto que marca, primero Fabián, es importantísimo en cuanto al tema de los padres, que no importaba que sea una fiesta clandestina o que no estuviera habilitada, igual lo dejaban a sus chicos, algo que también después los chicos mismos no les importa, por eso no van a lugares seguros. Y por otra parte, si todas las fiestas que son clandestinas, siempre fueron clandestinas, es decir, nunca se dejaron ver, o si hay alguna presentación y luego no está la aprobación, digamos, de parte de la municipalidad. Si reúnen las condiciones, sí va a estar aprobada. Si no reúnen las condiciones, no se va a aprobar. Usted fíjese el discurso y la información que hace el señor jefe de policía, que ellos incautaron varios carritos con bebida, que me parece bárbaro. El operativo policial es destacar. Pero tampoco se ha hecho mención que si algún comercio expendió bebida, ya los chicos venían con los carritos llenos de bebida. Eso nosotros tomamos la precautoria, como dice Fabián acá, de notificar toda la zona alindante de donde se iban a concentrar, de que se abstengan de expender bebida alcohólica menor. Creo que fue positivo. Los chicos ya venían proveídos con sus carritos. Ya sabían, digamos, de esa previsión. Ya sabían. Y bueno, pero felizmente no tuvimos que lamentar un hecho desgraciable. Fue una fiesta para los chicos. El Estado Municipal le indicó un lugar donde se podían concentrar y llevó adelante con buenos términos el señor Weber, que estuvo encargado ahí de la organización, y con el acompañamiento de distintas áreas del municipio. Y eso se vio reflejado también en los resultados. Por eso, como te planteaba, nosotros tenemos un diálogo abierto con los comercios, llámense, drasto, arqueosco, bares, lo que hacen a previa antes de un boliche. Asimismo con algunos boliches. Nosotros tuvimos una experiencia de una creación que se vivió hace muy poco y el fin de semana siguiente, un boliche de calle Liniere, hizo una experiencia de trabajar con pulsera. Con pulsera. Con pulsera, donde se dividió la confitería, lo que era el patio era para mayores de 20 años, y la zona, la parte de adelante era para menores. Totalmente dividida, inspectores de nuestra área contactaron que los frisos donde iban a estar los menores no hubiese bebida alcohólica, sí lo había para el sector de mayores, y estuvimos trabajando prácticamente toda la noche dentro del boliche con punto fijo, que nosotros denominamos, quien hace los controles de menores, y la verdad fue muy bueno el resultado. Y cabe destacar con minoridad. Nosotros estamos trabajando con minoridad, con presionantes de la policía del menor, estuvimos trabajando de la 01 hasta las 5.30 de la mañana. La verdad fue una experiencia buena, porque los chicos se mantuvieron dentro de la zona marcada, mayores con pulsera, menores sin pulsera, y así lo estamos haciendo en otros sectores. Es decir, la pregunta tuya, Hace Orlando, si hay fiestas que nosotros no se hacen previo a la autorización. Y estamos alrededor de 4 o 5 expedientes donde los lugares no dan las condiciones de seguridad. Es evaluada a través de la dirección técnica, digamos, con un carácter serio, incluso se piden memorias técnicas, hemos rebotado memorias técnicas en algunos casos, donde no se puede desarrollar. Nosotros tenemos un objetivo, que lo dañado del gobierno de la ciudad, es cuidar a nuestros jóvenes. Ese objetivo nosotros hace 3 meses que lo venimos trabajando, por ahí, en lo que no se ve, en lo que no se escribe, en el trabajo silencio, mano a mano con los empresarios. Y está dando resultado para nosotros, como dijo Orlando, lo de la experiencia del domingo, de los chicos, festejando el último día de clase, dio resultado. Porque fuimos acompañados por ese sector de empresarios que decidió no vender alcohol. Sí tener abiertos sus locales, pero no vender alcohol. Y eso da que estamos entendiendo la política que queremos llevar para los jóvenes. Es muy importante lo que ustedes remarcaban, que no se conoció, por lo menos en los medios, el hecho de este boliche con un sector para los mayores, y la identificación compulsera para los menores y el constante control de los inspectores de la dirección de habilitaciones. En este caso, ¿es el empresario el que propone este tipo de eventos y ustedes lo controlan? Sí, con los empresarios tenemos un buen diálogo. Eso para evitar lo que sea clausura, lo que sean sanciones, como la tratan de equilibrar más o menos la actividad comercial que desarrollan. Tenemos un buen diálogo y creo que consensuamos mutuamente cómo podemos desarrollar la actividad que ellos lo hacen durante la noche. Quiero destacar también la tarea que hacen nuestros inspectores. Tenemos señoras, señoras grandes, casadas, que dejan sus bares para venir a cumplir sus tareas, que también son destinadas a controlar los baños femeninos de los boliches. Tenemos un grupo de varones también que se ocupa la parte masculina también, que quiere decir que ahí hemos sectorizado también lo que le corresponde a la parte femenina y lo que le corresponde a la parte masculina. Es un conjunto de la dirección de habilitaciones que está poniendo énfasis en lo que se nos puede escapar algo, pero hoy el Estado municipal está atento a todo el desarrollo que se viene haciendo en cualquier clase de evento. Y también esto que me remarcaba Fabián, de tantas horas, ¿no? Desde la tarde hasta la madrugada. Sí, es el trabajo que no se ve, que no se ve y que no se escribe. Y un trabajo de... Estas fiestas nos llevan a hacer un trabajo de las 8 de la mañana a la madrugada, porque localizar el lugar, hablar con quien organiza, la mañana, la tarde, mediar que no se haga, que desponga la actitud de no hacerla. Es como... Y creo que lo vamos logrando. Es como... Digamos, no estamos en un 100%. Hoy hablábamos justamente con el tema esta de los chicos que festejan en el último día de secundaria. Una fiesta que se tiene que calcular hoy en 10.000 chicos, ¿no? Si lo dividimos por la cantidad de chicos que ocuparían un aula en el secundario, que van entre 30 y 34 chicos, no hay matrícula para 270 chicos grados secundarios en pará. Hay una fiesta que hay que ir trabajando porque creo que ya se impuso el modismo como el primero de enero, como el 21 de septiembre, y el último día, ¿no? Pero vamos mejorando desde el Estado lo que es el contralor. Y por las dudas, también para tener en cuenta, puede haber un bis del último primer día. El día martes. El día martes, sí. El día martes. Están, están hablando, sí. Incluso también hablaban de mañana. Porque recordemos que ahí paró docente ayer y hoy y mañana muchos retoman las clases. Nosotros nos noticiamos para el martes. Para el martes. Para el martes. Ellos prevén, prevén algo. Así que lo que trabajamos, a ver, que si el espacio de disfrute, los jóvenes, está habilitado, que festeje. Y se puede festejar sin alcohol. Seguro. Nosotros, de lo que es aquellos lugares que están habilitados, podemos garantizar que ese festejo sea sin alcohol. O no. Por eso sí, el trabajo que estamos haciendo con los empresarios es importante. Y el apoyo que hemos tenido en los últimos meses es importante. Por eso es decir, todo el trabajo en el Estado y privado creo que están dando resultados. Todo depende de cómo se lo trabaje. Yo creo que hoy la problemática no es si hay una fiesta clandestina. No si hay una fiesta autorizada. Yo creo que la problemática hoy que tenemos los padres, porque somos padres de hijos adolescentes, es el alcohol. Seguro. Es el alcohol. Es decir, el alcohol hoy, digamos, es un modismo más para los chicos. Y nosotros ese modismo tratamos de corregirlo. Por eso que también pedimos decir que esto lo discutamos entre privado y padres. Si querés una previa, venite, te vamos a atender. Andá con tu papá. Te vamos a decir cómo tener que analizarla, cuáles son las medidas de seguridad. Y te la vamos a controlar. Les agradecemos mucho su presencia. No, por favor. Porque es muy bueno también saber qué es lo que están haciendo y de qué manera se puede controlar y contribuir, ¿no? Se nos viene la fiesta del mate. Y viene la fiesta del mate. No, pero eso es gratuito, sin costa. Así que esperamos nuevamente que Paraná disfrute de una gran fiesta como es la del mate, como hemos tenido varias fiestas. Les agradecemos mucho. No, por favor. Muy amables.